Ese caso de Lula va ahora a Brasilia a ser juzgado o a ser ventilado tal cual se ventiló en Curitiba. Los indicios señalan de que Lula puede ser también absuelto en estas instancias porque al parecer y según la justicia, la administración de justicia de Curitiba determinó que no hubo una vinculación directa ni se confirmó de que el apartamento y otras propiedades que se les indicaban a Lula eran productos de soborno ni que eran a nombre de él que estaban. Miren, sin lugar a dudas yo creo que el 2022 va a marcar un año importante en Brasil. Está pasando Brasil por una de las situaciones más difíciles con relación al tema de la pandemia, pero todo apunta de que Lula va a ser candidato porque él ya dejó entreverde que sí, va a esperar que este proceso ahora en Brasilia comience su curso y tenga un desenlace, pero si Lula vuelve y aspira, yo creo que va a ser el próximo presidente de Brasil, sin lugar a dudas, porque los niveles de aceptación que tiene Lula independientemente de todas las cosas que se le han sindicado son extraordinarios. De hecho, hay que recordar que en un momento se pensó que él iba a aspirar a la presidencia antes de todo este proceso por el cual pasó. Él iba a aspirar a la presidencia, pero se decidió por Dilma Rousseff porque los niveles de popularidad de Lula estaban bien altos. En los gobiernos de Lula para nadie es un secreto que Brasil se convirtió en uno de los principales países emergentes, formó con Rusia, India, China y se agregó Sudáfrica el bloque de los BRICS que encabezaban los países emergentes. Y de hecho, en ese periodo de gobierno de Lula, Brasil estuvo entre las 10 economías más grandes del mundo y de mayor crecimiento en el mundo. Luego vino este proceso de traer a un dictador, porque Jair Bolsonaro, su pensamiento es de un dictador, aunque quizás sus ejecutorias no, pero tiene todos los indicadores de comportamiento de un dictador y Brasil se ha visto diezmado en lo que es lo referente a su incidencia global. Estamos hablando de un país que se denomina un país continental, 200 millones de habitantes, es un país productor de carne, de café, de petróleo, de soja. Lula es un país que si se encamina por el camino adecuado, sin lugar a dudas puede retomar el sitial que tenía a principios de los 2000 de este milenio como uno de los países de mayor atractivo para inversión y de competencia a nivel internacional. Yo creo que la comunidad internacional ahora va a tener, bueno, la llamada comunidad internacional va a llamar, va a tener ahora los ojos puestos en Lula de nuevo y en todo lo que va a incidir respecto a las elecciones del 2022, que todo apunta de que este señor que está ahí dirigiendo los destinos de Brasil va a salir de la presidencia, primero por su forma de gobernar, segundo por el manejo que le ha dado a la pandemia. Recordamos que a los pocos meses de comenzar la pandemia, él hizo una marcha, él hizo una concentración cuando todo el mundo estaba de acuerdo de que la gente no se podía aglomerar. Él desafió a la ciencia médica y dijo que sí, que eso era un invento que querían atemorizar a la gente. Al final de cuentas le dio COVID a él, se recuperó, pero le dio, él lo sintió y luego de eso fue que él se convenció de que se tenía que utilizar mascarilla, distanciamiento y hoy Brasil está pasando por momentos bien difíciles con relación al control de la enfermedad, aparte de que existe la llamada variante brasileña, conjuntamente con otras variantes que ha golpeado mucho a comunidades o a grupos etarios que no estaban contemplados en esta primera ola de contagios. Esperemos, hay que seguir monitoreando el escenario internacional para ver cómo Brasil se desenvuelve a nivel político y también en lo que tiene que ver con su recuperación económica. ¡Gracias!